Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, su consultorio, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos conectamos un ratico por medio de nuestra línea telefónica 268-6033, usted nos puede llamar y consultar. Y hoy sí que es pertinente, hoy sí es un consultorio médico, entonces no les voy a contar de qué se trata, ya le voy a dar el tema a Andrés Felipe Rengifo, pero entonces también les voy a contar desde dónde estamos transmitiendo. Estamos en el Canal Parque Telemedellín, esto es la carrera 43F 1860, ya están los muchachos en vacaciones, los niños, entonces los queremos invitar para que vengan al Canal Parque Telemedellín, esto es el barrio Villa Carlota. Aquí hay un parque bien bonito, donde pueden disfrutar de la naturaleza y también pueden venir al Tour Telemedellín, para venir al Tour deben llamar a Telemedellín 448-9590 extensión 115 y entonces allá reservan una horita, ven cómo se hace la magia de la televisión, juegan con experiencias interactivas, pueden ser presentadores, locutores, en fin, para los niños en este momento es un sitio donde usted puede venir y pasar bien, bien rico. Antes también de empezar el programa, les quiero contar que la secretaria María Fernanda Galeano, la secretaria de Desarrollo Económico, hablaba hoy en radio y nos contaba que sólo hasta el 22 de junio están abiertas las convocatorias para Capital Semilla. ¿Qué es Capital Semilla? Aquí lo hemos hablado en Pariboleando con Voces, como ese plantecito que le dan cuando usted tiene una idea emprendedora, entonces la alcaldía le puede ayudar, no sólo con el dinero, sino también con asesoría. Bueno, ¿qué debe hacer usted? Debe ir a la página de la alcaldía de Medellín, la alcaldía de Medellín, medellin.gov.co, entonces allá está el link, el botoncito donde usted ve Capital Semilla y puede entonces empezar esa convocatoria, puede entrar a participar, si usted es emprendedor o si tiene una idea de empresa. Ahora sí, Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes, Pariboleando con Voces. Oiga, como así, es que es con el apellido completo, entonces buenas tardes, Natalia María Roldán, qué rico saludarla a usted, a nuestro invitado y a ustedes, que todas las tardes nos acompañen para Paribolear, a pasar un rato agradable, para aprender de muchas cosas. Todos los días tenemos consultorio, ese consultorio abierto para ustedes con una línea telefónica disponible, de una vez les voy contando, 268-6033, 268-6033, en un minutico les digo sobre qué nos pueden preguntar hoy, porque todos los días tenemos precisamente temas de salud, salud mental, temas jurídicos, temas de ciudad, bueno, y temas varios que vamos tocando en Pariboleando con Voces. Hoy vamos a Paribolear de salud. De una vez les cuento el tema, porque deben coger ese teléfono, remarcar la línea telefónica. Sé que van, o más bien sabemos, porque tenemos la certeza del equipo de Pariboleando con Voces, que tienen algunas inquietudes sobre la vesícula y los cálculos biliares. Es algo que no es que estemos hablando que se esté convirtiendo en una moda, pero que cada vez se diagnostica más en las familias antioqueñas. Esto tiene pues obviamente razones muy relacionadas con los alimentos que consumimos, con la dieta, o cuando no es muy balanceada, o muchas veces pues por condiciones genéticas. Vamos a ver si eso nos lo desmiente nuestro especialista, que lo vamos a presentar en un minutico, Natalia. Pero entonces, reiterar el número telefónico y también los correos por si nos quieren proponer temas, porque son ustedes quienes hacen posible Pariboleando con Voces. Entonces recuerden la línea para hablar de la vesícula y los cálculos biliares. 268-6033. Y si quieren proponernos temas o hacernos comentarios o sugerencias, los correos electrónicos, Natalia. Natalia.Roldán.Telemedellín.tv Y Andrés.Rengifo.Telemedellín.tv Natalia, y ahora sí entonces presentamos al invitado. Sí, voy a presentar al invitado, pero no sin antes decirles, de verdad alisten el teléfono, porque no hay nada más doloroso, no he visto tanto dolor en una persona que con unos cálculos. Entonces vamos a hacer aquí en Pariboleando con Voces medicina preventiva. A veces no sabemos que tenemos los cálculos, entonces vamos a cuidarnos. Este es el mensaje más importante aquí en este programa de hoy en Pariboleando con Voces y nuestro invitado. Y permítame, qué pena que la interrumpa antes de que lo presente. Y también hacerle la precisión. Recuerden que en Pariboleando con Voces simplemente traemos el especialista para que ustedes puedan consultar también, como dice, de forma preventiva. Pero aquí nosotros no podemos motivar, incentivar, que con esto ustedes van a solucionar sus problemas de salud. A partir de lo que les diga el especialista, vamos a ser muy responsables y a pedir esa cita donde el médico que los está tratando. Que quede esa claridad de aquí, de Pariboleando con Voces. Qué pena, Natalia, ahora sí. Luis Felipe Vanegas es cirujano, es egresado del SES con especialización en cirugía laparoscópica avanzada, trabaja en la clínica Las Vegas. Bienvenido, doctor Vanegas. Muy buenas tardes, Pariboleando con Voces. Buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por la invitación a este programa. Y no, a la espera de las preguntas que quieran resolver sobre este tema. Aquí, pues le habíamos dicho antes que esto es como de coquito, término de Andrés Felipe. Entonces empezamos explicando esa bolsita que parece una pera y que está detrás del hígado que se llama vesícula. Explíquenos un poquito las funciones que tiene en el cuerpo. Bueno, la vesícula biliar es, como ya lo dijiste, es una bolsita que no produce nada. Lo que hace ella es más bien almacenar la bilis que produce el hígado y ella se la guarda al hígado para cuando comamos grasas, para poder absorber las grasas que consumimos. Ella se exprime y bota la bilis que produjo el hígado. Estás viendo Pariboleando con... ...pueden absorber las grasas que consumimos. Esa es la función de ella, básicamente. Bueno, pero entonces, aquí, si nos gustaría, y aquí es cuando mencionamos a coquito, doctor, porque la idea es mostrar una relación directa, a ver, dentro de todos esos órganos que tenemos ahí cerquita. Ya mencionó Natalia, ahorita el hígado, la vesícula, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo podemos reconocer la ubicación de cada uno de ellos para que los televidentes vayan entendiendo muy bien qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Perfecto, no. La vesícula, o primero, el hígado queda en el lado derecho del abdomen. Es por aquí, ¿cierto? Sí, como en el reborde de las costillas. Y la vesícula está pegada al hígado en su cuerpo, pues, ¿de acuerdo? ¿Están uniditos? Están unidos completamente. La parte posterior de la vesícula está unida al hígado completamente. Y ella se comunica con el hígado y con el duodeno a través de lo que llamamos las vías biliares. Por eso, cuando el hígado produce la bilis, la bilis recorre esos conductos, entran a la vesícula, la vesícula la almacena y cuando consumimos grasas, la vesícula se exprime y a través de esos mismos conductos de biliares se va y se comunica con el duodeno y ya llega al intestino. El duodeno es, digamos, la parte del intestino que se conecta con el estómago. Entonces, ese juguito que se exprime, esa bilis, lo que hace es atacar la comida grasa que comemos todos los días. La grasa, cuando la comemos, ella no se absorbe en el estómago, sino que se absorbe en la parte del intestino delgado. ¿Cierto? Entonces, cuando comemos grasa, el cuerpo se da cuenta por unas hormonas y se exprime la vesícula. Escreta la bilis y la bilis lo que hace es que envuelve la grasita. La grasa que consumimos la envuelve y le sirve de transporte a esa grasa para recorrer el intestino y cuando ya llega a la parte del intestino donde se absorbe, esa misma bolsita favorece que se absorba a través del intestino y llegue a la sangre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros y los televidentes empecemos a sentir molestias? O muchas veces ni siquiera sentimos las molestias, pero ya estamos presentando algunos problemas en la vesícula, en el hígado y en toda esta zona de las vías biliares también. A ver, entonces, cuando la vesícula empieza a funcionar mal o los componentes de la bilis se alteran la concentración, se empiezan a precipitar y a formarse arenita y esa arenita se va juntando y se va compactando y es cuando se producen y se forman los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué duelen los cálculos de la vesícula? Porque la vesícula, como les dije ahorita, tiene un conductico que la une con el duodeno, con el intestino. Entonces, cuando hay cálculos y es un solo conducto, entonces, cuando hay cálculos y ella se exprime, un calculito de esos puede tapar ese conductico. Entonces, la vesícula empieza a pelear con esa obstrucción y empieza a dar un cólico porque ella no es capaz de expulsar la bilis. Entonces, esos son los síntomas que empezamos a presentar. Bueno, invitamos también a todas las personas que nos están viendo hoy en Paribiliando con Voz. Nuestra línea telefónica es 268-6033. Llámenos, se comunican con el doctor Felipe Banegas para que les explique. A veces uno empieza con una gastritis, un año, dos años, tres años y resulta que esto tiene que ver posiblemente con la bilis. Vamos a ver. Dolores y no sabemos que de pronto son cálculos y nos llevan entonces hasta el extremo y tenemos que ir a una clínica o a un hospital en urgencias, pues la idea es que prevengamos. Entonces, esos síntomas que ustedes tienen, pues nos pueden llamar, pueden consultarle a él hoy. Le voy a preguntar lo de la gastritis de una vez porque yo leía hoy en internet y entonces decía si las personas tienen gastritis, posiblemente tienen un problema desde el jugo de la bilis que de pronto no está segregando suficiente bilis. ¿Es verdad o no es verdad? No, eso no es del todo cierto. Lo que pasa es que digamos que los síntomas típicos de cálculos en la vesícula es un dolor en el lado derecho, en el costado derecho que se irradia a espalda, se va hacia la espalda como si fuera un dolor renal. Esos son los síntomas típicos de cálculos en la vesícula, pero hay un porcentaje grande de pacientes o de personas que presentan el dolor en la boca del estómago. Entonces, son esos pacientes que van al médico y le dicen doctor, tengo dolor en la boca del estómago, no me lo aguanto. Entonces, todos los médicos interpretan que es como lo que le está pasando al paciente es que tiene una gastritis y no es así. Muchos cálculos de la vesícula se manifiestan con dolor en la boca del estómago. Entonces, esos pacientes empiezan a tomar omeprazol, omeprazol, pantroprazol, todos los soles que sirven para la gastritis y después les hace una ecografía, tiene cálculos en la vesícula, lo opera uno de los cálculos de la vesícula y se alivió de la vesícula y de la supuesta gastritis que tenía. Doctor, perdón Andrés, ahí es muy complicado porque hay veces los pacientes llegan a una clínica o un hospital y entonces, digamos, el dolor acá y empiezan los médicos a decir, no, es que puede ser gastritis, no, es que puede ser cálculo. Entonces, ahí nosotros como pacientes ¿qué debemos aprender como para llegar más directos a ustedes o ustedes le deben decir a uno qué exámenes se debe hacer? ¿Cuál es como el protocolo a seguir para uno estar tranquilo? Porque es que a veces son muchos diagnósticos y uno no entiende qué es lo que está pasando. digamos que para que los televidentes tengan claro esto no quiere decir que todo dolor en la boca y el estómago son cálculos en la vesícula, ¿cierto? sino que puede ser. Entonces, si uno tiene un dolor en la boca y el estómago le prescribe medicamentos para la gastritis y el paciente no se mejora debe prender las alertas y decir, hombre, pueden ser cálculos en la vesícula. Entonces, debe acercarse a su médico o a un especialista en cirugía donde le puedan mandar una ecografía hepatobiliar que es una ecografía del hígado de las vías biliares de la vesícula y si ven cálculos probablemente lo que le está molestando son los cálculos en la vesícula. Doctor, llegó la hora que tanto le anunciamos la hora de los televidentes para que le respondamos la pregunta a la línea telefónica. Anímense, ustedes también pueden llamar al 268-6033 como lo hace en este momento Marta Lucía desde Envigado, Marta Lucía. Muy buenas tardes por ir volviendo con vos. Buenas tardes, doctor, ¿cómo me le va? Buenas tardes, Marta Lucía, ¿cómo está? Muchas gracias, ¿usted bien? Bien, Digamos que bien, pero me encuentro un poquito confundida con un problemita que tengo que me resultó el hígado y que he crecido y un poco graso según me hicieron los exámenes. Bueno, Marta Lucía, mira, el hígado grande y el hígado graso digamos que es una enfermedad muy común por la dieta actual que tenemos que es muy rica en grasas. No sé si tiene sobrepeso que se relaciona mucho con el hígado graso, de pronto lo que tendrías que mirar con respecto al hígado graso es de pronto moderar la dieta y moderar las grasas en tu dieta para mejorar el hígado graso y evitar pues las consecuencias que éste genera. De todos modos el hígado graso digamos que no es una cosa muy grave, ¿cierto? Pero sí es una alarma para que mejoremos los 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 el estilo de vida para mejorar la dieta, mejorar el ejercicio y así evitar las consecuencias de un hígado graso. Hablemos un poquito más de esto pero entonces hagámoslo después de este corte de mensajes institucionales. Estamos pariveleando con vos, estamos hablando con el doctor Felipe Vanega Cirujano y estamos hablando sobre la vesícula y el jugo biliar. Ya volvemos. Estás viendo Pariveleando con vos. Y seguimos pariveleando con vos y hoy pariveleamos sobre la vesícula y los cálculos biliares con el doctor con el cirujano Luis Felipe Vanegas él es especializado en cirugía lámparoscópica avanzada. Recuerden que tiene una línea telefónica 268-6033 268-6033 Aprovechenlo para que le hagan las preguntas pertinentes recuerden el tema de la vesícula y los cálculos biliares y ahorita la televidente doña Marta en el segmento anterior nos estuvo hablando del hígado graso muchos de los televidentes dirán bueno entonces como así que están hablando de hígado graso y si estamos hablando de la vesícula hay alguna relación precisamente por el consumo por las digamos el consumo de los alimentos de las grasas que se puede hablar de la relación de esas dos patologías hígado graso y los cálculos o los problemas de vesícula. No, digamos que el hígado graso es una enfermedad demasiado común y es relacionada con el sobrepeso y la obesidad de todos modos hay una relación muy estrecha entre la obesidad y los cálculos biliares pero mucha gente que tiene hígado graso no tiene cálculos en la vesícula ¿cierto? pero si hay una relación muy muy estrecha como ya te lo dije entre la obesidad el hígado graso y los cálculos de la vesícula. Yo ahorita salí muy charro a promos y dije los jugos biliares pero es que haciendo la consulta yo entendí que el problema se manifiesta en el cálculo pero el problema es que tengamos como que el jugo biliar funcionando bien entonces no sé si es correcto lo que estoy diciendo usted me dice si es correcto o no pero entonces es solo alimentación para que ese jugo biliar funcione bien y se agregue bien o uno como debe prevenir para tener entonces todo el sistema funcionando bien no el término jugo biliar está bien bien documentado o sea es bien dicho ¿de acuerdo? los jugos el jugo biliar es la bilis per se ¿cierto? y de la bilis es donde nacen los cálculos ¿sí? lo que pasa es que la vesícula está siempre llena llena de bilis entonces por lo tanto los cálculos se dan en la vesícula aunque hay un porcentaje bajo de pacientes donde pueden presentar cálculos en los conductos del hígado pero el tema central aquí es cálculos en la vesícula y que es lo más común la vesícula como tal también si funciona mal hace que esa bilis esos jugos biliares queden remansados mucho tiempo en la vesícula y favorece la formación de cálculos o sea los cálculos son dentro de los jugos biliares pero la vesícula también por un mal funcionamiento puede favorecer la presencia de cálculos biliar bueno en un segundito nos dice cómo prevenir entonces para que todo el sistema funcione muy bien pero primero tenemos una llamada desde Belén Valentina Peláez muy buenas tardes Pari Beleando con vos buenas tardes cómo están muy bien y usted bien muchas gracias adelante Valentina ay qué rico me cayó excelente que este médico esté ahí qué bueno adelante buenas tardes doctor cómo está buenas tardes Valentina cómo te va bien muchas gracias doctor mira yo tengo un hijo de 32 años que tiene 7 cálculos en la vesícula ya lleva va a cumplir casi 3 años con ellos que se le descubrieron y aún no lo han operado porque ya usted sabe cómo están las EPS se le han hecho todos los exámenes y le han dado más o menos unos 8 cólicos muy fuertes entonces yo quisiera preguntarle a él mantiene el estómago distendido entamborado eructa de una manera que uno cree que así como hacen los marranos hágase de cuenta entonces doctor dígame una cosa qué tan perjudicial es para él con tanto tiempo esos cálculos ahí que hayan dilatado tanto la cirugía si ahora es aún teniendo tanto eso es por la paroscopia o habría que hacer procedimiento quirúrgico explíqueme todo eso que desafortunadamente él no está en este momento pero cada rato le intenta dar el dolor Valentina muchísimas gracias muchas gracias por comunicarte con nosotros perfecta tu pregunta bueno Valentina el caso de tu hijo es un caso pues que desafortunadamente le pasa a muchos pacientes aquí en Colombia pues por lo que tú dices por el sistema de salud actual que tenemos lo ideal para tu hijo es que se debe operar tener cálculos en la vesícula y tener mucha sintomatología o sea muchos cólicos pues no es que le vaya a dar un cáncer por eso ni le vaya ni se vaya a agravar mucho la enfermedad por eso los cálculos ya están y ya están sintomáticos lo ideal es operarlos lo ideal sería que si tú vas a consulta externa y dices que o tu hijo perdón va a consulta externa y dice que tiene cálculo y que le están doliendo pues probablemente lo van a dilatar en el tiempo para la cirugía lo que te recomiendo es que el día que le dé otro cólico debe ir a urgencias y en urgencias debe ser intervenido porque ya tiene una enfermedad de larga data y porque no es bueno que siga presentando cólicos porque esto altera la calidad de vida ahora hay un caso o lo que puede pasar es que ese cólico no se le quite ese calculito como lo explicaba ahorita está incrustado en la salida de la vesícula y ya no se vuelva un cólico sino que se vuelva una inflamación de la vesícula y esta inflamación puede progresar ya a un estadio más avanzado de la enfermedad entonces por eso te digo lo ideal sería que lo operen y lo ideal es que el próximo cólico que presente consulte urgencias para que sea intervenido en ese momento la pregunta que me hacía es acerca si se puede hacer por la paroscopia o tiene que ser con la técnica que utilizábamos antes que la técnica abierta no importa que tenga muchos cálculos no importa que tenga mucho dolor lo ideal siempre es operarlo por la paroscopia doctor Banegas les vamos a recordar a los televidentes la línea telefónica 268-6033 268-6033 para que llamen para que le puedan hacer todas las preguntas pero en este momento también tenemos una pregunta pendiente que nos hacía una televidente antes del programa y es muy relacionada con lo que usted nos acaba de mencionar cuando usted nos estaba diciendo ese cálculo que puede estar obstaculizando esa salida usted me dirá si es algo relacionado o no depende del tamaño de los cálculos cuando los cálculos son muy grandes pueden obstruir el duodeno y puede ahí sí podría ocasionar hasta la muerte es cierto eso fue un caso que nos comentaron eso tiene cierta razón cuando los cálculos son pequeños son más peligrosos ¿por qué? son más peligrosos los pequeños que los grandes ¿por qué? porque hay un calculito pequeño que va a tratar de obstruir el conducto de salida de la vesícula y en ese esfuerzo de la vesícula por expulsar su bilis expulsa ese calculito si el cálculo es más grande pues es más difícil que salga a los conductos del hígado ¿de acuerdo? a los conductos biliares entonces ese calculito pequeño logra pasar a los conductos del hígado se puede obstruir en otra parte que es en la salida del duodeno y la salida del duodeno o sea el intestino está el páncreas entonces cuando se obstruye la salida del duodeno se puede generar una pancreatitis que como es por los cálculos de la vesícula se dice que es una pancreatitis biliar y la pancreatitis es una enfermedad muy muy delicada en un 15% de los pacientes que tienen pancreatitis puede ser una pancreatitis severa y una pancreatitis severa tiene un 10% de mortalidad entonces ese es uno de los motivos por los cuales un cierto grupo de cirujanos operan los cálculos de la vesícula así no estén sintomáticos por supuesto creo que aquí nos está aclarando muchas dudas que tenemos en Parigüeleando con vos y a ustedes que nos pueden llamar a la línea telefónica las vamos a reiterar siempre 268-6033 268-6033 y en este momento nos llama Yolanda Velásquez desde Buenos Aires Yolanda muy buenas tardes Parigüeleando con vos buenas tardes ¿cómo están? nosotros muy bien aquí pues sorprendidos con tanta información y a ponerla en práctica porque sabemos que muchos televidentes están padeciendo en este momento esta enfermedad sí señora ¿y usted cómo ha estado? también padezco de esta enfermedad de cálculos en la vesícula a ver cuéntenos a quién le puede ayudar el médico gracias doctor ¿cómo está? hola Yolanda ¿cómo te va? bien usted bien gracias mira yo me hice una ecografía de abdomen total hace como 15 días y en ella me salió que tenía cálculos en la vesícula y me aparecen que miden de 8 m de diámetro e incluso pues yo lo llevé al médico y me dijo pues que era para hacerme operación y en el momento pues estoy esperando citas pues con el cirujano y pero a mi cólico así no me da así pues seguidos no me dan entonces yo digo o sea es bueno operarme o mientras no haya cólico no operarme ¿qué me recomiendas? a ver Yolanda la idea de los cálculos en la vesícula uno tiene que hablar de dos temas cálculos sintomáticos que son las personas que tienen cálculos en la vesícula y que tienen el dolorcito en el costado derecho o en la boca del estómago como hablábamos inicialmente en el programa y que generalmente se asocia a cuando uno come grasa cuando uno come el chicharroncito o el choricito y todo y presenta dolor pues ya se dice que son cálculos sintomáticos cuando uno ya tiene síntomas de cálculos en la vesícula lo ideal y lo mejor es operar existe el otro grupo de pacientes que digamos que tiene cálculos en la vesícula pero nunca le han molestado por decir algo fuiste por un problema de dolorcito abdominal en otra parte del cuerpo y te hicieron la ecografía perdón y te diagnosticaron cálculos en la vesícula en ese tipo de pacientes uno tiene que considerar varias cosas primero si es un paciente joven si es un paciente no joven pero es diabético si es un paciente que viaja mucho que viaja por temas de negocios y le da miedo que lo coja un cólico en un sitio donde no conoce clínicas ni sus médicos o viaja al exterior y no tiene seguridad social en el exterior o en ese tipo de pacientes uno ya consideraría operarlos así sea de forma de que sean asintomáticos yo por ejemplo soy partidario de operarlos asintomáticos ¿por qué? porque ahorita hablábamos de que existe una posibilidad de una enfermedad muy grave que se llama pancreatitis biliar entonces si yo tengo unos cálculos en la vesícula que no me duelen pero que existe un riesgo mínimo pero existe de generar una enfermedad que lo puede llevar a uno a un estado crítico pues ¿por qué no operarlos antes? ¿de acuerdo? o la otra cosa es ¿por qué esperar a que me dé un cólico y a que me dé una inflamación severa a la vesícula donde la cirugía va a ser más difícil que una cirugía lectiva donde la vesícula no esté inflamada entonces no sé si te respondo tu pregunta pero lo ideal es o para hacerte una síntesis o un resumen cálculos en la vesícula sintomáticos igual cirugía cálculos en la vesícula asintomáticos pues considerar paciente joven ¿por qué paciente joven? porque tiene mucho mucha expectancia de vida y probablemente en ese tiempo que va a tener de vida pues van a volverse sintomáticos si quieres evitar una enfermedad crítica si eres diabético porque la enfermedad inflamatoria la vesícula en diabéticos es más severa se vuelve una vesícula gangrenada o personas que viajan mucho pues considerar la cirugía en lo que he visto hasta ahora pues lo que tenemos que hacer muy bien es alimentarnos muy bien y empezarle a bajar a las grasitas estamos pariweleando con vos estamos hablando de los cálculos biliares ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos hoy pariweleamos sobre la vesícula y los cálculos biliares con el cirujano Luis Felipe Vanegas hace unos minuticos estuvimos hablando sobre las causas que nos pueden llevar precisamente a padecer de todas estas enfermedades relacionadas con la vesícula los cálculos biliares ahorita vamos a seguir desarrollándolo pero es el momento de recibir llamada del televidente Rigoberto Moreno desde el 12 de octubre Rigoberto muy buenas tardes pariweleando con vos todos les agradezco mucho su atenta información que está muy excelente el programa muchas gracias don Rigoberto y yo le voy a pedir un favor estamos con unas ganas de tomar cafecito usted que está tomando nos va a acompañar con café o no yo ya me lo acabé de tomar nos tomamos el cafecito es que hasta ahora lo necesitamos claro bien puede ojalá estirar cerquita para llevarle el tintico y cuñadito para la próxima por favor le parece cuéntenos entonces mientras yo sirvo por aquí el café cuál es la inquietud que tiene don Rigoberto me gusta mucho el programa hombre y los felicito el problema mío es como así rapidito a mí me operaron de cálculo de la vehícula sí señor hace unos 10 o 12 años sí al mucho tiempo resulté yo con unos cólicos y me hicieron unos exámenes y me encontraron un cálculo y después digamoslo así uno no sabe hablar como andando en el estómago ¿cierto? sí señor y me hicieron una cepre y me lo sacaron resulta que yo tengo el lado derecho medio estómago ese encalambrado donde es el lado de la vesícula encalambrado y inflado ¿sí me entiende? sí señor y me hicieron otros exámenes hace unos dos meses y resulté y quería cuatro cálculos en los dos riñones o sea que ya no era solamente vesículas y ahora después de cirugía cálculos en los riñones sí señor pero después de que ya me hicieron la cepre porque es que los cálculos en la vesícula me las acaban hace mucho tiempo 12 años sí señor bueno Rigoberto entonces vamos a ver qué nos dice el especialista muchas gracias otra vez y este cafecito va por usted recuerde que la próxima usted nos trae con que cuñarlo ¿listo? muchas gracias doctor muchas gracias y los agradezco por el programa a usted muchas gracias que estén muy bien bueno muy amable que pues buena tarde buenas tardes don Rigoberto mire le cuento cuando uno cuando uno tiene cálculos en la vesícula y lo operan de la vesícula le sacan la vesícula completa con los cálculos que ya tiene adentro si la persona antes de dos años le diagnostican cálculos en los conductos del hígado se puede pensar que ese cálculo vino de la vesícula y se vino a manifestar después pero en el caso suyo que tuvo un cálculo ya después de 10 años de operar la vesícula probablemente lo que está sus conductos del hígado están generando cálculos nuevamente ¿de acuerdo? la CEPRE para que los otros televidentes tengan como claro que fue lo que pasó la CEPRE es una endoscopia que llega al duodeno donde desembocan los conductos del hígado y se meten por ese huequito por endoscopia y sacan los cálculos de los conductos del hígado entonces digamos que en el caso suyo no hay una relación directa de los cálculos de la vesícula con el cálculo que tuvo en los conductos del hígado que le sacaron por CEPRE y los cálculos que tiene actualmente en los riñones nada nada tienen que ver con los cálculos de la vesícula ni los cálculos del conducto del hígado entonces ya es otra enfermedad aparte la manera de cómo se forman los cálculos del riñón son completamente distintos a los cálculos de las vías biliares aprovechemos esta llamada de Don Rigoberto pues que le sacaron la vesícula entonces uno siempre se asusta y dice pero como que le sacaron toda la vesícula si era una parte del cuerpo como que el cuerpo puede estar sin esa parte explíquenos por qué pueden sacar toda la vesícula y el cuerpo sigue funcionando bien quien produce entonces la bilis digamos que eso es una pregunta muy frecuente cuando nosotros programamos los pacientes para una operación de vesícula entonces yo le digo a los pacientes vea se le saca la vesícula y los cálculos que ella contiene entonces el paciente me pregunta doctor y por qué no me saca los cálculos y me deja mi vesícula digamos que la vesícula ya está funcionando mal entonces si solo sacamos los cálculos y dejamos la vesícula el paciente va a volver con cálculos al tiempo dentro de la vesícula que se le dejó pero la vesícula funciona perdón el cuerpo sigue funcionando bien o sea y Gracias. 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 Gracias.